Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea. Así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Así voy por la vida mis canciones cantando. De la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Contra viento y marea. Así voy navegando. Boga, 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 mi barca. No le temo al ancho mar. No le temo al ancho mar. Contra viento y marea. Así voy predicando miles de almas ganando. Para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Bueno, pues. A ver, por aquí. Está. Estamos. Ah, ok, ok. Bueno, pues. Decía es un sabadito. Sabadito lindo. Sabadito de descanso. Y por ahí dijera el pastor Elías. Es un sabadito para. De spa. De spa, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a suspender. Hoy nos vamos a ir de fiesta. Así que. Yo espero que usted esté contento. Y esté listo para. Escuchar un poco de la. Misericordia de Dios. De cómo Dios ha sido bueno para con nosotros. Y la verdad hay un gusto. Un gusto enorme en nuestros corazones. Y bueno, ya como casi se está volviendo costumbre. Un grupo de mujeres estamos en este lugar. Para darle gracias a Dios. Para hablar de sus maravillas. Y para de veras contarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablar de la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Y que bueno, también surte en efecto en aquellos que dicen. Bueno, habrá Dios. Yo le digo en esta mañana. Sí lo hay. Solamente el Salmo 14 dice. No hay Dios. Dice el necio en su corazón. Pero dice la palabra el necio. Así que nosotros creemos que hay un Dios vivo. Un Dios todopoderoso. Y que por él vivimos. Dice una canción. Porque vive él. Puedo yo vivir también. Así que usted vive por la gracia y la misericordia de Dios. Y disponga su corazón. Y chicas, pues bienvenida Eran Díaz esta mañana. Pastora, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todas. De verdad que me trapo porque estoy feliz. De verdad. El tiempo se ha cumplido. Créame que es un privilegio servirle al Señor. Ahorita estaremos comentando porque esta felicidad y este gozo en todas nosotras. Entonces abra sus oídos. Abra sus oídos. Yo estoy segura que Dios tiene palabra de bendición para todos y cada uno de aquellos que nos están escuchando. Muy buenos días. Así es. Y bueno, Dani, también bienvenida. Buenos días, pastora. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y ya tan temprano nos están acompañando en este su programa Tiempo de Despertar. Declaramos bendiciones y las ventanas de los cielos son abiertas esta mañana para que todo lo que sea hecho sea con excelencia, sea con amor, sea con alegría principalmente. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos con expectativas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que va a ser en este día ahí en el Hotel Diana del Bosque. Y ahorita, bueno, pues vamos a hablar de qué se trata este asunto. Sandy, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron todos? Espero que haya amanecido muy bien. Damita, ya empezó la cuenta regresiva. Les queda muy poco. Olvídese hoy del spa. Hoy spa, estar en el desayuno con nuestro gran amado. Disponga su corazón porque hoy es un día precioso. La palabra de hoy va a estar hermosa y tranquila. Vaya puliendo su corazón porque hoy la palabra va a estar buenísima. Y claro, como siempre, ¿verdad? Tenemos que ir guapísimas, dispuestas a que Dios hable a nuestras vidas. Y como, la verdad, a mí me gustan mucho los salmos. Cuando David habla en los salmos, habla de una manera preciosa. Y mire lo que dice. Y quiero dar lectura un poquito al salmo 63. Y dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Cuántos buscamos a Dios de madrugada? ¡Guau! Las esbozadas y valientes. Amén. Dice, fíjate cómo dice este salmo. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder. Mira, de verdad que queremos ver la gloria, el poder de Dios. Dice, y así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. ¿Por qué alzamos las manos? Dice, porque bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Dios. Dios, qué hermoso salmo estamos con en esta mañana y Dios hablando a nuestras vidas y como decía Erandi, hay un gozo, hay una alegría, hay una expectativa, es un nuevo día y adiós a la flojera, adiós al desánimo, adiós a las tristezas, a las depresiones, nada de eso cabe en este día. Así que hay gozo en nuestro corazón, pero pues antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios y pedirle que bendiga este tiempo que vamos a estar con ustedes y que ustedes estén a la expectativa que Dios haga algo nuevo en tu corazón y que tú puedas disfrutar de la bendición que es el poder vivir un día más. Erandi, ¿puedes conducirnos en oración? Claro que sí, pastora. Señor, te damos gracias, Señor, porque cada día tu misericordia es infinita, Padre. Gracias, Señor, por todas las personas que nos escuchan. Gracias por nuestras autoridades, Señor, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, Señor. Declaramos una nación sana, una nación obediente a tu palabra, Señor. Yo te pido por todas y cada una de las mujeres, Señor, que tú abras su entendimiento, que abras sus oídos espirituales, Señor, para que puedan escuchar tu palabra. Y que hoy en este día se den un tiempo, que tú les des ese tiempo, que acomode sus tiempos, Padre, para que ellas puedan acompañarnos en este desayuno. Porque ciertamente estamos seguras de que vas a ser tú, Señor, el que va a soltar palabra, el que vas a traer libertad, el que va a sanar corazones, Señor, y el que va a unir nuevamente familias. Te doy pues gracias, Señor, por todas las que estamos aquí y por las que atendemos tu llamado, Señor, porque eres tú el que nos convocas. Para ti es toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues como decía hace un momento, siempre hay motivos para darle gracias a Dios. El hecho de podernos levantar y, bueno, los que se tienen que trasladar a su trabajo, gloria a Dios, por los que ya están trabajando. Como, bueno, son los, bueno, hay taxistas que se desvelan, ¿verdad? Y que apenas a las seis de la mañana van camino a casa para descansar. Otros apenas a comenzar la ruta y todos aquellos que trabajan en un servicio urbano, en un servicio público, pues sean bendecidos. Les animamos a que le crean a Dios, a que busquen a Dios con todo su corazón, que no se encierren en pensamientos de, bueno, no vale la pena o estoy triste y no hay nada que me pueda ayudar. Yo te digo en esta mañana, si tú le crees a Dios, Dios puede sacarte de esa situación, porque al que cree, todo le es posible. Así que en esta mañana estamos creyéndole al Señor que Él es bueno y con expectativas de este desayuno, chicas, este desayuno. Que estamos contentos y, bueno, gracias a todas aquellas mujeres que han respondido o que nos quedamos impactadas, ¿verdad? Y podemos decir que esto viene del corazón de Dios. O sea, es un tiempo para regocijarnos, mujeres. Es un tiempo de, como decía Sandy, es un momento de dejar las actividades, de buscar a Dios. Porque, bueno, a veces la gente piensa que buscar a Dios es así como que, ay, bien triste, bien aburrido. No, nada de eso. El que busca a Dios encuentra el gozo, encuentra la alegría, encuentra el motivo por el cual vivir. Se sale de toda expectativa que uno pueda tener. Así que ese día, bueno, pues ya llegó, dijo Sandy, estábamos en cuenta regresiva. Estamos ya a unas horas de este desayuno. Y yo creo que es bien importante que como mujeres podamos reunirnos. Así es, pastora. Y como dice la palabra, mire, déjeme citarle Filipenses 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿sí? Y es un regocijo estar y atender la palabra del Señor. O sea, digo, si nos vamos con las amigas al café, ¿no? Que no atendamos la cita con nuestro Señor. Y de verdad, créame, Señor, mande a su esposa, mande a su hermana. Si amanecieron desanimadas, tristes, de verdad, yo estoy segura que Dios tiene una palabra para ese corazón que necesita escuchar la palabra de Dios. Véngase al desayuno con nosotras todavía, pues, a ver cómo le hacemos a usted. Así por la fe. Sí, porque creemos que vamos a cabernos, pero de verdad nuestras expectativas fueron más allá. Porque Dios tiene el control, ¿no? Nuestros pensamientos son unos, los de Dios son otros. Entonces, Dios prepara todo y véngase, de verdad, le animo para que se venga, vamos a compartir un desayuno. Porque no nos damos tiempo, siempre andamos afanadas. Desde ese tiempo, señora, de verdad, cuando uno quiere, Dios acomoda nuestros tiempos. Y vamos a desayunar, a compartir alimentos, pero sobre todo, vamos a compartir la palabra espiritual que Dios tiene para nosotros. Y realmente, cuando nos reunimos en el nombre de Jesús es toda una fiesta. Porque ahí mismo está la presencia de Dios, ahí se va todo lo que nos aqueja, todas aquellas cosas que cargamos inconscientemente. Porque lo que dices, Erandi, es cierto, muchas veces tenemos tan ocupado nuestro día que ni siquiera pensamos en nosotros. Pensamos en el esposo, pensamos en los hijos, pensamos en la casa, en el trabajo. Y todo lo que hay que hacer, y a veces hay una carga tan pesada que hasta de mal humor se pone uno. Pero no nos damos ese tiempo de convivir, ese tiempo de buscar a Dios. Y luego, bueno, dice, bueno, ¿por qué buscar a Dios si no irnos a una discoteca o un bar o algo de esas cosas? Porque realmente ahí uno está el gozo. Así es, pastora. Bueno, igual compartiendo y dando seguimiento a lo que decía Erandi en el Salmo 136. Nos dice, alabad a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es un motivo más. Ahora, señora bonita, si usted está, es que no conozco a nadie. No se preocupe, ahí va a conocer mucha gente. Va a darse cuenta de que va a haber mujeres que también van en busca de algo. En busca de, a lo mejor no encontraba solución en algo, pero bueno, Dios es la respuesta, ¿no? Entonces, es para disfrutarse, es para relajarse, es para compartir, es para que usted aprenda algo nuevo. Vamos a tener palabra, va a haber actividades, va a haber, no sé, o sea... Va a haber un gozo, señora. Va a haber un gozo, de verdad, damita. Yo lo he bautizado como el desayuno con nuestro amado. De verdad que desde que Dios puso en el corazón de la pastora el desayuno, yo he estado con una gracia, así de que con una alegría. Y ayer cuando me dijeron cuántas mujeres iban a ir, o sea, yo me la pasé llorando porque, digo, señor, solo tú tienes ese poder de convocatoria, de verdad, que ahí de verdad vamos a encontrar tantas amistades. Yo como decía hace ocho días, yo aquí encontré de verdad, de verdad, amigas, hermanas y a las chiquis que están aquí, de verdad, intégrese con nosotras, de verdad. Es algo bien diferente, es algo bien bonito. Yo que ahora sí que viví mucho en el mundo, lo que es la fiesta, la pachanga, hoy como testimonio la gente me ve y yo misma me veo en el espejo y digo, de verdad, señor, que qué maravillosa es lo que haces. Dicen que somos a tu imagen y a semejanza, pues qué guapo eres. Qué alegre eres. De verdad. Sí, dice el salmista David, son tantas tus maravillas que yo contarlas o enumerarlas no podría, no podría porque algo poderoso y sobrenatural sucede en nuestras vidas y como Sandy dice, encontramos amistades sinceras donde lloramos, lloramos, oramos y oramos, reímos, reímos, pero nos animamos porque nos animamos. Y eso es algo hermoso, es una bendición que Dios da a nuestras vidas y que también pasamos como, bueno, tiempos difíciles, tiempos en los que decimos, señor, qué está pasando en mi vida, pero esos tiempos también Dios los usa como para crecer, ¿no?, espiritualmente, para aprender a depender de él y no confiar solamente en nosotros, en nuestras habilidades, en lo que tenemos, sino que el señor nos invita a confiar en él y a descansar en él. Su palabra dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados porque yo les haré descansar. O sea, hay un descanso que Jesús promete y no solamente para nuestro cuerpo, porque estarán de acuerdo conmigo que muchas veces estamos cansados físicamente y si emocionalmente estamos bien, descansamos y nuestro cuerpo está, pero que en 15 minutitos, ah, nos levantamos y rápido. Pero cuando hay problemas, cuando nuestra mente está cansada, así descansas el cuerpo y tu mente está en otra cosa, te sientes un cansancio que no se quita con nada, solamente en la presencia de Dios. Y como dice su palabra, ¿no?, en Mateo 11, 11, 28, dice que el descanso no solamente es para nuestro cuerpo, sino también para nuestra alma. Y yo creo que con este desayuno es un descanso para nuestra alma. Recuerde que para Dios no hay nada, nada imposible y al que cree, todo le es posible. Vamos a ir a esta pequeña pausa y regresamos. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Vivir sin ti, es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti, es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no. Tú eres mi aliento, Dios, mi salvador. Vivir sin ti, vivir sin ti, es como no sentir en mi alma la alegría, es como no mirar la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la alegría. Estamos de regreso en este programa, es tiempo de despertar, y dice esta canción, vivir sin ti. Y yo creo que cuando vivimos sin Dios, es una vida, pues yo creo que sí es monótona, vacía, oscuro, oscuro. Dice Génesis que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y cuando estamos sin Cristo, lo mismo, nuestras vidas están vacías, en tinieblas y desordenadas. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo comienza a dar sentido, todo comienza a un orden. Y bueno, probablemente alguna de las personas que están escuchando digan, bueno, ¿de qué está hablando ella? Estoy hablando de que antes de que Jesucristo viniera a la tierra, bueno, pues sabemos que Dios había puesto al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. Y allí ellos pecaron, desobedecieron a Dios, y entró el pecado a la tierra. Y desde ese momento entró la muerte, entró el miedo, entró la desesperación, entraron muchas cosas. Y el hombre, pues realmente no lo ha entendido, pero Cristo no nos dejó caídos, no nos dejó sin esperanza. Sino que Él vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Así que si usted no le ha conocido y usted piensa que solamente es un mito o es una historia, yo quiero decirle que Cristo es una realidad, que Él le ama y hoy, hoy está llamando a la puerta de su corazón. Y si usted está pasando un tiempo difícil, un tiempo en el que ya sus recursos se agotaron, ya usted dice, ya no sé para dónde hacerme, estoy desesperado, no encuentro la respuesta en mi vida, dése la oportunidad de buscar de Dios con todo su corazón. Claro que sí, pastora, como dice pues en Génesis que la tierra estaba desordenada. Yo creo que la tierra es nuestro mismo ser, nuestro mismo sentir. Cuando uno le dice, ahora sí, Señor, que así como ordenaste la tierra en un principio, así empieza a ordenar mi vida y Él solito empieza a ordenarla poco a poco a poco. Claro que no quieran haber las cosas de inmediato, claro que es todo poco a poco a su tiempo. Y sí empieza a ordenar. Cuando Cristo llega a tu corazón, cuando Él llega a reinar en tu vida, porque llega a reinar en tu vida, yo de verdad estoy maravillada, estoy sorprendida por todo lo que he hecho en mi vida. Y sobre todo cuando la gente viene y me dicen, bueno, pues ¿qué te pasó? No, de verdad, de verdad. Yo antier estaba platicando con Él y le digo, Señor, gracias por devolverme el gozo de mi niñez. Porque de verdad, pastora, yo soy una persona, me encanta la gente, me encanta servir, soy muy sociable. Y así como me ven ahorita, como me conocen ahorita, la gente que me conoce, ve el cambio de cuando no sé qué me pasó, pero era amargada, no me gustaban las navidades, el día del padre, el día de la madre, o sea, yo creo que era hija del Señor Limón. Porque de veras, o sea, de veras. Pero ahora entiendo que el Señor permite eso, pastora. La verdad, Él permite que tú pases por ese valle, pero su palabra dice que no nacimos para vivir ese valle. Y cuando pasamos por ese valle y la gente, pero sobre todo tú te la crees, que empiezas a cambiar. Y tienes esa identidad ya como hija de Dios. No, pastora, el cristiano sabemos divertirnos y divertirnos bien. Ahí está la prueba en la mañana, que vamos a tener un fiestón que ya empezó. La verdad ya empezó, porque yo traigo una fiesta, todo lo que da, así es que ahí las espero bienvenidas para darle su abrazo y su apapacho. ¿Cómo ves, amiga? Muy bien. Muy bien, muy bien, porque de verdad que cuando estamos en crisis de Jesús, no es que las situaciones desaparezcan. Bueno, sí desaparecen, porque Él las quita, pero a lo que voy es de que nuestra tristeza se convierta en gozo, nuestra decepción o lo que sea se convierte en amor, se convierte en regocijo. Yo ahorita estaba checando unas citas y me lleva a Sofonías 2.14. Dice, canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. En Dios hay felicidad, en Dios hay alegría, en Dios hay esperanza, hay vida, hay superación, hay todo lo que tú, cuando no lo tienes, lo estás necesitando. Entonces, mucha gente nos puede decir, ay, es que ustedes están bien loquitas o de todos se ríen, nos reímos porque sabemos en quién estamos creyendo, en quién estamos confiando, porque sabemos que tenemos un Dios bueno que no nos deja, no nos desampara. Hermosa, anímate, anímate, si tú todavía ahorita dices, no, es que nada, levántate y resplandece, porque hay palabra para ti, porque va a ser de bendición para ti, para los tuyos, para todo aquel que te rodea. Y si no sabes sonreír, ahí te vamos a enseñar, porque todo es a la luz de la palabra. Ya no, ya no vamos a hacer esos limones, o sea, ya dejemos de hacer limonadas más que en época de calor y para no tomar tanto refresco, pero... Y con chía más buena, amiga, no sirve para adelgazar. Así es, entonces, en Dios hay gozo, hay regocijo, y vuelvo a decirte, este, gózate y regocijate de todo corazón hoy, hija de Jerusalén. Fíjate que, Adán, y ahorita que estabas hablando de todo esto, me venía a mi mente que hace años mi esposo recibió a Cristo en su corazón y hubo tal fuego en su vida que él quería salir a todos los congresos, y salíamos y Dios hablaba a su vida, así que como que si te leyeran la cartilla y dijeran, bueno, estos por qué saben tanto de mí si los acabo de conocer. Sí, como que, ¿quién vino a decirles todo lo mío, no? Pero sabemos que es el Espíritu Santo el que obra, el que habla nuestras vidas, y cuando salíamos de ese congreso, pues íbamos y convivíamos con todas las personas que iban y llegábamos a comer a cierto lugar, y el pastor nos preguntaba y decía, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes? Y yo, no, es que es algo precioso, maravilloso, y conforme se iba platicando de todo lo que Dios estaba haciendo en esos congresos, este, ay, como que uno empezaba a llorar, pero no un llanto de tristeza o, no sé, sino era un llanto especial, y bueno, todos llorábamos y decíamos, es que Dios trató conmigo en esta área, Dios tocó mi vida y Dios me habló así, así, y luego de repente empezaba alguien ahí con un chiste y empezábamos, ja, 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 y luego llorando y riendo, y han de haber dicho la gente que, pues, estaban, pues, estos sí que están locos, ¿no? O sea, se ríen y lloran, pues, ¿qué tienen? Pero realmente es cuando tú puedes experimentar ese poder, esa gracia, esa misericordia de Dios en tu vida, y yo lo repito, cuando lloras no es porque estés llorando porque, porque ya, no sé, estás desesperanzado o algo, sino porque lloras por lo que Dios está haciendo en tu vida, y la verdad, cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y hacemos esa disciplina de buscarle en la iglesia, de buscarle en la casa, de leer la Biblia en la casa, de escuchar las alabanzas, o sea, llegas en el momento en el que tu centro de toda tu vida es Dios, o sea, y empezamos a hablar de Dios, porque la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y empezamos a hablar de Dios, empezamos a hablar de sus maravillas, y nuestro entorno se vuelve, pues, ahora sí que una presencia de Dios en nosotros, porque no podemos hablar de otras cosas, y Dios empieza a sanar nuestro corazón, Dios empieza a sanar nuestras vidas, y luego empezamos a hablar de una manera diferente, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros, y la gente dice, bueno, estos como que tienen un lenguaje medio raro, pero... A mí en lo personal, me pasa muy seguido, bueno, me ubica la gente o me caracteriza porque siempre me ando riendo, pero a veces voy en la calle o algo, y voy sola, o sea, se han de decir, esta está loca, porque realmente voy platicando con alguien que ellos no ven, pero yo sé que va conmigo, entonces a veces voy, señor, ayúdame, que la combi, que eso, que lo otro, y suelto la carcajada, o sea, entonces la gente voltea y así como que aprovecho y más pelo la mazorca, ¿no? O sea, eso es un río, porque hay motivo, le digo, señor, que seas tú el que se esté reflejando, que seas tú, y sí pasa, la gente te dice, es que, ¿te hiciste algo? ¿te cortaste el cabello? ¿te esto, te lo otro? No, realmente es la luz de Dios que está quitando toda tiniebla, que está quitando toda oscuridad, que está quitando todo lo que te está estorbando, y la gente lo empieza a ver, ¿no? Entonces, yo sí, yo sí estoy loquita, estoy loquita, lo declaro completamente loca y enamorada de Cristo. Hay un libro, hay un libro que se llama, este, Locos por Cristo, ¿no? Y yo creo que esas locas somos nosotros en esta mañana, e invitamos a otras personas, a otras mujeres, a que busquen a Dios, dijo Verónica Leal, estoy enamorada de un hombre, pero no cualquier hombre, es totalmente diferente a los demás, y realmente Jesucristo vino a esta tierra para dignificar a la mujer, y muchas mujeres que están pasando situaciones difíciles, que piensan que no pueden salir de esa situación, yo le digo, prueba con Cristo, en Cristo hay solución, y creo que vamos a una pausa nuevamente, le recordamos nuestra línea telefónica 324-4466, gracias por estarnos llamando, y bueno, saludamos a Herminia Guerra, y a Maritza Cecilia, Dios les bendiga, y vamos a ese corte, regresamos. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Ya es tiempo de despertar, hazlo con nosotros, continuamos. A ver si se acuerda usted, de esta hermosa canción, que hemos cantado por muchos años, si se lo sabe, ayúdeme. ¡Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor! Y ya va perdido, él vino y me halló, con sus tiernas manos, él me acarició, Tómame en sus brazos Y ahí me abrullo A ver Qué dulces caricias Ayúdeme Las del Salvador Gracias por ver Estamos de regreso en este programa Es tiempo de despertar Gracias a todas las personas que nos están llamando 324-44-66 En nuestra línea telefónica Y por ahí está Alfredo al teléfono Listo para recibir tu llamada Bueno, muchas bendiciones Y estamos aquí para hablarle a todas aquellas mujeres Que se han sentido solas Que sienten que su vida no tiene sentido Pues quiero decirles que Dense una oportunidad de buscar de Dios Acercarse a la iglesia Porque a veces decimos Bueno, para qué ir a la iglesia si Dios está en todo lugar Es muy común escuchar eso ¿Verdad? Pero creo que cuando Dios instituyó Que nos reuniéramos Es porque había algo Y lo hemos visto ¿Verdad? Porque si cada quien en su casa Pues dice Es como un fuego No vamos a poner mucha leña Y toda junta Pues va a arder Y va a prender Y va a dar calor Pero cuando Se sale un O sacamos un leñito De ese fuego De ese lugar Pues va a empezar a apagarse A humear Y al ratito Pues ya ni siquiera eso Y bueno Así están muchas vidas Y así estamos Cuando nos apartamos De la iglesia Ciertamente pastora Y como comentaban Este hace un momento Que muchas veces Buscamos Y buscamos Y buscamos Y ese vacío Nuestro corazón No se llena Nuestra casa está oscura Nuestra familia está triste No hay ese calor De hogar en casa Es la falta de Dios Yo le animo Y mucha gente dirá Bueno estas mujeres ¿Por qué hablan tan contentas? ¿Por qué hablan con esa seguridad? De verdad Créame que Dios Nos ha permitido pasar Por esas pruebas Para poder reconocer El amor de Dios En nuestras vidas Para poder reconocer Que Dios es el que Tiene que estar en primer lugar Y cuando Dios Está en primer lugar En nuestra vida Nuestro corazón cambia Nuestra familia cambia Y por añadidura Todo cambia Entonces si usted Tiene un problema Se siente sola Como decía nuestra pastora Véngase Véngase Y ahí va a poder También usted sentir Ese amor de Dios Y la presencia Del Espíritu Santo Que tanto hemos hablado Que no en todas partes Se da ese mover Del Espíritu Santo Dese la oportunidad Hoy de venir A compartir los alimentos Con nosotros Y va a poder sentir Ese amor de Dios De verdad Va a poder Experimentarlo Para que ya cuando Nosotros lo hablemos Aquí en la radio De verdad vea Que maravilla Hace el Señor En nuestra vida Y ahorita estábamos riéndonos Y tenemos un gozo De verdad ¿Por qué? Porque no es alegría O gozo humano Se puede decir Exacto Es un gozo espiritual Que viene de Dios Y nos llena Nos llena Y nos plaza Servirle a Dios ¿Por qué? Porque sabemos Que Dios va a obrar En nuestro corazón En nuestras vidas Por consecuencia De nuestra familia Y queremos Que también usted Permita Que Dios Obre en su corazón Y en su familia Véngase Le animamos De verdad Estamos en el Hotel Diana del Bosque Cuarto piso A las nueve Fácil decir Ay no Es pura lengua Nada más están hablando Lo de dintas para afuera Créame lo que no Créame lo que no Hablamos lo que Dios Nos ha permitido vivir Y con la gracia Del Espíritu Santo Estamos de pie Precisamente Para llevar testimonio Porque ese es el mandato De Dios Así es Claro que sí Yo este Le comentaba Grande comentaba Con mi hija Más bien mi hija Me dijo a mí Oye mami Te acuerdas De esta chica Este ¿Cómo llegó? Tú sabes De quién estoy hablando Yo porque sé Que me estás escuchando Ella decía Mami yo la veía Así como que Apachurrada Apagada Estoy hablando De hace dos años Ahora No usa maquillaje Se arregla Y trae un gozo Ella y que le dice Y dice Te acuerdas mamá Cómo llegó Y ahora lo bonita Que se ve De verdad Que es una persona Que ¿Cómo se puede? Emana O sea Su hermosura Su belleza Natural No necesita maquillaje Y habla De verdad Cosas muy bonitas Muy hermosas Y la verdad Contagia Otra de las cosas Que puede convocar El Señor Que el Señor Nos ha dado talentos Como yo les decía Hace tiempo Que yo sé tejer Que yo sé bordar Que yo sé Leer Que yo sé hacer Ciertas cosas Porque hay gente Que no sabe leer No sabe ni leer Ni escribir Y se sabe la palabra Al derecho Y al revés Y eso solo El Señor lo hace Entonces tú te juntas Con este tipo de gente Y empiezas como que A ver ¿Y aquí qué quiere decir? ¿Y aquí qué esto? Y es una forma De reunirnos todas ¿Verdad? Claro Y a veces pensamos Que la amistad Se ha perdido Pero en Cristo Jesús Se recupera La verdad Y hoy hablamos A esas mujeres Que se han encerrado Porque han sido lastimadas Porque están heridas Porque piensan Que no hay No hay una amistad Yo te digo En el nombre de Jesús Sí la hay Sí la hay Cuando hay temor de Dios En nuestras vidas Cuando hay conocimiento De la palabra de Dios Y bueno Anímamos a las mujeres Que nos escuchan hoy Porque sabemos Que la mujer Es el termómetro de casa Si la mujer Está de buen humor Toda la casa Se siente en armonía La verdad Pero una mujer Enojada Agua Si corre de por día ¡Cóndense! ¡Cóndense! Cierto Cierto no O sea Si una mujer Está en casa Contenta Cantando No sé Alegre Llega el marido Y la casa Se siente en paz Se siente con alegría Se siente una buena armonía O una buena vibra Por ahí Como lo expresan Pero aguas Aguas Cuando está enojada Entonces Nosotras como mujeres Pues tenemos que buscar de Dios Porque nosotras queremos Que nuestro hogar Este bien Que nuestra familia Este bien Que nuestros hijos Estén bien Así que mujeres Pues es el tiempo De volvernos a Dios Y no encerrarnos Porque una de las cosas Con las que hablábamos Andy De cómo ha imperado La gente Que se mete al internet De que dejan de hacer Sus actividades De que olvidan a sus hijos De que se olvidan de todo Y están en el Facebook Y están en el internet Y son las horas Y las horas Y no hay ni quien las saque de ahí Ni comen pastora Ni comen Ni hacen comer Hasta chocando De verdad Que si no es que uno se espante La verdad Porque como uno ya vino De ese lado La verdad Si te quita bastante tiempo Te la pasas en el chat Y que tanto haces en el chat O sea Es puro chisme La verdad Disculpen la palabra Pero es puro chisme O sea Las redes sociales También son de bendición ¿Por qué? Porque le das click Y puedes mandar una oración Le das click Y le puedes decir Amiga ¿Qué puedo hacer por ti? Le das click Y la verdad Que se expande A nivel mundial Igual que un chisme Mejor publique bendiciones La verdad Mejor publique bendiciones Y con medida No con medida Porque yo creo Que eso si es como Como algo adictivo Tú te metes ahí A Facebook Y eso te lleva a un lado Y a otro Y a otro Y al rato Estás enredada En cuanta cosa Y el tiempo voló Se fue No tuvo tiempo De hacer las cosas Después se anda De mal humor Y bueno Ya ni siquiera Hay conversaciones En casa Porque cada quien Con su celular Cada quien metido En sus ondas Y se come En silencio Yo ahí en casa Le comiso Los celulares A ver Aquí está la cajita Y a ver Por favor Antes de la mesa Y lo hemos puesto Como regla Porque la verdad Que uno inconscientemente Cae en eso Porque es un hábito Que se toma Y tú andas Por otros lados Y llegas a la mesa Y llegas a comer Y el marido Ni siquiera te hace caso Porque está con el celular Y bueno Tú tampoco le haces caso Por mi Es igual con el otro Por el wax Pásame la sal Es una adicción Y parece risa Sí Y agua es donde Se caiga la red Aguas donde no haya señal Porque la gente Se pone histérica Se pone fúrica Porque parece como que Es su centro de vida Su centro de atención Y si supieran Que hay más allá De eso Entonces digo Por el wax Estás así Pásame la sal Pásame la sal ¿Qué es eso? Yo creo que la tecnología Tiene sus ventajas Y desventajas Sí, así es Yo quiero hacerles Esa sugerencia Mejor métase a la página De Fuente de Vida En Facebook Y ahí va a encontrar Un enlace que se llama Radio Nomi Fuente de Vida Y ahí va a encontrar Las 24 horas Música de alabanza Música Este De adoración Para Dios Y créame que esto Va a ser de bendición Para nuestra vida Y para nuestro hogar Porque va a traer paz Va a traer tranquilidad Y aún así Escuchando nosotros Ese tipo de música Dios habla a nuestro corazón Mejor sea de bendición Entonces Mire, quítese de problemas Porque cuántos problemas También traen las redes sociales Y se llena la cabeza De cada cosa Exactamente Y la cabeza De verdad uno rienda suelta Y empiezas a tramar Cosas que ni existen ¿Sí? Entonces mejor sea de bendición Escuche esta música De verdad Y compártala Porque es bien necesario No le cuesta nada Mire, dale un clic Y compártale a la vecina Compártale a la amiga Que necesitamos siempre Una palabra de Dios Y va a ser mejor de bendición Que lejos de perjudicar a alguien ¿No? Claro, claro que sí Eran Y es una realidad Cuando tú escuchas Este Cuando tu casa La llenas de adoración La llenas de alabanza Este Estás aclamando a Dios Pasa algo Bien hermoso Y probablemente Uno a veces se acostumbra A la presencia de Dios Que no lo siente Pero tengo la experiencia Yo un día Que le hablé A una amiguita Para que me fuera A poner unas persianas Y este Y ella por primera vez Llegó y pisó la casa Y cuando se queda parada Este Yo me quedo así Que pues ¿Qué pasó? No sé ¿Qué viste? Pero ella empieza Y dice Es que ¿Sabes qué? Dice Es que algo está Algo hay aquí Y yo dije Bueno ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que no siento yo Y me dice Es que hay una paz No sé Dice Entraba Tantas casas Dice Pero lo que estoy sintiendo En este momento Es algo bien especial Y empezó a llorar Y yo dije No entiendo Pero sé que era La presencia de Dios Cuando nosotros De verdad Llenamos la casa No de Esa música Porque yo decía A mi esposo Bueno Antes la música Tenía sentido La música romántica La música instrumental Toda esa música Era algo hermoso Y ahora ¿Quieres oír algo de música? Y qué barbaridad O sea Si punchis punchis Y que no sé qué más Y unas palabrotas Y demás Perdón por los gruperos Pero de veras Hay música que de veras Que no Niñitas 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 De 10, 11 años 10 años O sea Se enorgullecen En cantar esas canciones O sea Póngale una alabanza Y luego nos preguntamos ¿Por qué nuestros hijos Están desrebeldes ¿Verdad? Sino eso Simplemente El ver una novela Que los incita A la rebeldía El oír Esas canciones Que los incitan A la sensualidad Que los incitan A rebelarse Que ya no quieren Someterse a nadie De verdad Que las cosas Están tan difíciles Y como padres Tampoco no tenemos Que cerrar nuestros ojos Ni tampoco nos vamos A ir al extremo De que todo es malo Pero hay una música Que de verdad Hay que tener cuidado Para escucharla 3, 24, 44 44, 66 Nuestra línea telefónica Nos vamos a ir A una pausa Regresamos Dios reina En nuestros corazones Regresamos Ya es tiempo De despertar Hazlo con los otros Continuamos Regresamos Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Si compre pide Lo que tú quieres Ya verás Como te glorifica Si compre pide Lo que tú quieres Ya verás Como te glorifica Ahora yo soy Tan diferente A lo que ayer yo fui Que me sorprende Tanto cambio en mí Aunque recuerdos Luchaba tanto Para conseguir Y sin embargo Nunca fui feliz En cambio Ahora yo puedo Gritar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Si compre pide Lo que tú quieres Ya verás Como te glorifica Si compre pide Lo que tú quieres Ya verás Como te glorifica Y vamos regresando Aquí tu programa Es tiempo de despertar Hay gozo Hay alegría En estas chicas La verdad que No sé a dónde La vamos a continuar Pero de que la continuamos La continuamos Ya no del bosque No de la mañana El día de hoy Y bueno Gracias a todas las personas Que nos están llamando Les bendecimos En el nombre de Jesús Y esperamos Que ustedes también Puedan experimentar Ese gozo Ese gozo Esa alegría Que siente uno Cuando ha encontrado A Jesucristo Y que no es Y como decía Erandi No es algo fingido Es algo que está En nuestro corazón Es nuestra motivación Pues es el motor De nuestras vidas Y la verdad Que estamos bien contentas Y expectantes Y esperando el momento En el que vamos a estar Todas juntas En el hotel Y todas aquellas Darnitas que nos van a visitar Por primera vez Que no se sientan solas Sino que encuentren Una amiga Que encuentren este Pues no sé También el gozo ¿Verdad? Y si hay que llorar Para limpiar Pues igual Clamamos al Señor Y esperamos que Dios Ministre nuestro corazón Este día Y que usted vaya Con un corazón Solamente dispuesto Un corazón de fe Y decir Bueno Señor Yo vengo a buscar Tu rostro Yo vengo a postrarme A tus pies Yo vengo a escuchar Tu voz Y que sea Dios El que hable A nuestras vidas Así que bueno Tenemos saludos chicas Así que Sandy ¿A quién quieres saludar? Ay pastora Quiero mandarle un saludo A la señora Salazar A Elvia A Suki A toda la gente Que nos escucha Después de mi herido Mi familia Pero si no Nunca voy a terminar Los amo a todos Los quiero Ok Y Randy Saludos a Moni A Noé Saludos a mi amiga Flor Y a todos De verdad A todos Con mucho cariño Yo sé Que Dios está convocando esto Y de verdad Porque hablábamos Con la pastora Y nos han estado hablando A la casa Que es su casa En la noche Ya muy noche Para confirmar Para confirmar Que van al desayuno Y si esto es mover Del Espíritu Santo Esto no es casualidad Es una convocatoria De Dios Anímese todavía De verdad Ahí nos vamos a saludar Ahí nos vamos a conocer Y como decía la pastora Si hay que llorar Vamos a llorar juntas Si hay que reír Vamos a reír juntas Pero sabes Siempre nos vamos a gozar En el Señor Así es Y bueno Pues vamos a felicitar Por el cumpleaños De don Alfredo Martínez Muchas felicidades Muchas felicidades Bueno Se lo anticipamos Porque dice que mañana Domingo cumple Pero mañana no salimos En el programa Así que por favor Queremos pastel Y queremos mole Lo tradicionando Estamos dispuestas Y bueno También gracias A Mari Juárez Que ella dice Manda bendiciones A todas las mujeres Que están en cabina Dice que gozo Se siente en ese lugar También a A Joaquín Urrutia Saludos a todas Las invitadas Y bueno Bendiciones a él Y su familia Y bueno También a Herminia Guerra Y Marisa Cecilia Ya lo habíamos comentado Entonces Bueno pues Solo esperamos Que llegue el momento Y bueno No sé Pero yo me desvelé Chicas La verdad Que dije Señor Habla nuestras vidas Y no sé qué Pero creo que Dani También estaba igual Y bueno Jessy Dos de la mañana Y cantando Adiós Y por favor Pero fue Aún y cuando Por la emoción Por las circunstancias Que cada uno Presentábamos Era un gozo Un gozo de saber Y ahorita yo me estoy gozando Con el Salmo 133 Que dice Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos en armonía Entonces También nos enseña La palabra En Proverbios 17 17 Que en todo tiempo Amemos al amigo Y este es un hermano Como un hermano En tiempo de angustia Entonces Ahí vas a encontrar A lo mejor La familia Que carnalmente O físicamente Te está dando la espalda Bueno aquí tienes Una segunda familia ¿No? Y qué mejor padre Que es Dios Entonces es un gozo Que dijo Sandy La vez pasada Gozo en el alma No es que nos estemos No es que estemos Ridiculizando a nadie Ni mucho menos De verdad Si ustedes estuvieran En este momento En esta cabina Aquí con nosotros Nada más porque El micrófono No tiene una cámara Pero se daría cuenta De cuán gozosas El gozo es alegría Es felicidad Entonces cuán alegres Cuán felices estamos Porque sabemos que Dios Ya tiene un propósito Para cada una de ustedes Señores Y todavía su esposa No se ha animado Mándela Le conviene Le conviene ¿Por qué? Porque va a conocer Una esposa nueva ¿No? Entonces en Dios Todo es nuevo Él todo lo hace nuevo Lo que para nosotros Es imposible Él lo hace posible Lo que a nosotros Nos causa dolor O tristeza Él lo convierte Ya lo habíamos dicho En gozo Lo convierte en alegría ¿No? Entonces qué mejor Nuevamente Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Así es Así es Pastora Mire yo de verdad Yo me gozo Aquí como decían De verdad se puede sentir La presencia del Señor Nos tiene alegres Nos tiene contentas Y expectantes Dice la palabra Más el corazón contento Tiene un banquete continuo Y hablábamos de eso Créame que todas Tenemos problemas Y créame que esta semana Le hemos batallado Como no tienen idea ¿No? Pero mire Dios trae ese gozo Y ese gozo Se contagia ¿Sí? Se contagia Entonces Si usted quiere tener este gozo Véngase Véngase al desayuno Ahí nos vemos Y se va a contagiar Estamos seguras Que se va a contagiar Y usted se lo va a contagiar Al marido Y a los hijos Y a lo que le ponga enfrente ¿Por qué? Porque cuando uno tiene a Dios En su vida De verdad que uno es de luz Como decían ustedes ¿No? Comentaban Que dicen ¿Qué te pasó? No, uno está igual Uno está igual El que hace la obra es Dios Así es Pero el que hace la obra Es Dios en la vida de nosotras ¿No? Y te ven diferente Y se nota el cambio Pero es cuando uno Le abre la puerta a Dios Y decide cambiar su vida Y dejar todo ese pasado Que nos lastima Parecemos el pípila ¿No? Hasta jorobadas andamos De tanto problema Oye Ya ves que el pípila Que está bueno Las salidas a la masa Un día yo lo voy viendo Y ya no tiene la piedra cargada Ya la tiene abajo Ya está descansando Es que está No sé Cristo Oye Yo dije ¿Qué le pasó al pípila? Está descansando en Dios Ya se cansó No, y es verdad Pero te fijas que tenía la piedra Ajá Sí Pero ¿Cómo andamos pastora? Fíjese O sea Si observamos a la gente Todas jorobadas Tristes Acongojadas ¿Por qué? Porque no tiene a Dios En su vida Cuando uno tiene a Dios En su vida Mire, claro que tenemos problemas Claro que nos duele Pero Dios se encarga De darnos otra dirección Y de ver las cosas diferentes Y de aprender a confiar en Él Para poder descansar Claro que sí La palabra de Dios La palabra de Dios dice en Proverbios En el versículo que acababas de leer El corazón alegre Hermosea el rostro Así es O sea Un rostro serio Un rostro tenso Un rostro Pues olvídate O sea Por más que se maquille Por más que No No Pero cuando hay alegría en el corazón Cuando hay paz en el corazón Cuando hay esperanza en el corazón Te cambia Por eso la gente dice Bueno ¿Qué te pasa? Te veo diferente O Luego dice también Ah, ¿y es que ya te lavaron la cabeza? Pues no la cabeza La cabeza El corazón Los pies Y es cierto Porque Porque Los pensamientos Este Malos Son cambiados Por los pensamientos de Dios Y Y los pensamientos de desesperanza Vienen pensamientos de esperanza Y Y decimos Dios Tú tienes el control de mi vida Tú tienes el control de todo Y como decía Randy Claro que lloramos Claro que tenemos Este Problemas Y a veces decimos Es que no siento lo duro Sino lo tupido Ya viene uno tras otro Pero ¿Cómo puedes reír? O sea ¿Cómo puedes Estar así con esta armonía? Con este Con esta paz en mi corazón No sé quién me decía en estos días Ay pastora Tengo tantos problemas Pero me estoy asustando Porque no estoy preocupada Y duermo Tranquilísima Estoy tranquila Dice Tengo problemas Pero me asusto Porque no siento Ese temor No siento esa opresión Sino Duermo Y sabes que La Biblia es muy clara En ese aspecto Cuando nosotros Aprendemos a confiar En Dios Dice que viene una paz Que sobrepasa todo entendimiento Dice Sobrepasa todo entendimiento Porque no lo entendemos Ni nosotras mismas Que experimentamos la paz Porque decimos Bueno es que si tengo Si está el problema fuerte Pero tengo esa paz Oye ya ni me preocupo Pues que está pasando Esa es la paz que sobrepasa O sea no lo podemos entender Pero Él lo prometió Y Él lo cumple En nuestras vidas Y yo le invito Que le crean a Dios Que no lo busquen Como algo místico Como algo lejano Él está en todo lugar Y Él está esperando Que tú abras tu corazón Que le creas Que le recibas Para que Él pueda obrar En tu vida Si realmente Estás cansado De estar cansado En la situación Que estás viviendo Levántate hoy En el nombre de Jesús Empieza a dar esos pasos De fe Empieza a creerle Y sabrás que tu vida Nunca será la misma Porque aun cuando vengan Dice Isaías Aunque los montes Se moverán Y los collados temblarán Mas no se apartará de ti Mi misericordia Ni el pacto de mi paz Se quebrantará O sea Dios tiene promesa Para nosotros Y esas promesas Están vigentes Esas promesas Nos podemos apropiar En cualquier momento En nuestras vidas Y yo te digo Anímate Créle a Dios Te invitamos a la iglesia Bueno ahorita Es el desayuno De las damas Pero este domingo Estamos en el hotel Diana del Bosque A partir de las De las 10 de la mañana Estamos con Un seminario De finanzas Donde nos están enseñando Cómo administrar Lo que Dios Nos da Porque somos Administradores En esta tierra Cómo no estar Endeudados O sea no se trata De pedir No se trata De nada Sino de aprender Cómo podemos manejar Nuestras tarjetas Qué dice la palabra De Dios Al respecto De nuestras finanzas Porque yo creo Que Dios No quiere que estemos Enamorados del dinero Pero tampoco Tampoco no quiere Que estemos miserables Y que no tengamos Ni para comer La verdad Dios nos está Hablando fuertemente A través de este seminario Y bueno A las 12 del día Tenemos nuestro primer servicio Y a las 6 de la tarde Todo esto En el hotel Diana del Bosque Los domingos A partir de las 10 de la mañana Así es Nuevamente Les extendemos La invitación Creemos fielmente De que Cristo Es la respuesta Que en Él Hay solución Que en Él Hay esperanza Hay vida Vida eterna Entonces No es que no nos preocupen Las situaciones Sino simplemente Estamos aprendiendo O hemos aprendido A saber en quién Estamos creyendo En quién estamos confiando Y simplemente Como lo dijo ahorita Nuestra pastora Él es nuestro padre Y como padre Podemos tener la confianza De llegar Y sin palabras Tan sofisticadas Sino con tu corazón En la mano Decirle Dios Estoy pasando Por esta situación Y puedes Llorar las horas Y puedes eso Pero Él mismo Va a ir limpiando Tu corazón Él lo va a ir sanando Entonces Nuevamente Te extendemos La invitación Mujer Hombre Señorita Joven Que estás pasando Por una situación Y si tú crees Que esto ya no tiene solución Déjame decirte Que Cristo es la respuesta Así es Pero le recordamos Que nuestra línea telefónica 3 24 44 66 Para las personas Que nos llamaron Y bueno El tiempo se nos ha terminado Solamente quiero decirte Que si este programa Ha sido de bendición Pues Y quieres apoyarnos Tenemos un número De cuenta Banamex 542 40 115 Lo repito Banamex 542 40 115 El tiempo se nos ha terminado Deseamos con todo nuestro corazón Que seas bendecido Nos vemos todas las damitas En unos momentos más En el Hotel Diana del Bosque Sean felices Nada les cuesta Dios les bendiga Y nos despedimos Hasta luego Hasta pronto Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar ¡Gracias! 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 Espérala